¿No les parece curioso cómo actualmente todos los celulares resulta que tienen cámaras super premium que cada vez son más y más grandes y que además resulta que tienen 100 megapíxeles, pero resulta al final que casi todas sus fotos son pura basura? Esto no es una mera casualidad, es una sutil estrategia que han estado utilizando en los últimos años para lograr algo todavía mejor que engañar al consumidor. Lograr que el consumidor se engaña a sí mismo. Le llama Hassel's Luxury, lujo del estafador. Es cuando se te empuja a creer que lo que compraste es más lujoso de lo que realmente es. Sí, sabes que tu celular costó 20 veces menos que el iPhone, pero el Hassel's Luxury te hace creer que aún así la cámara de tu celular es tan o incluso más buena porque ¡ey! tiene 50 megapíxeles, no, no es cierto, 100 mil megapíxeles y aparte tiene varias cámaras atrás, o sea, seguro que sí se ve como el iPhone. Es decir, tu producto te hace sentir más listo de lo que eres, o te ayuda a sentirte así. Porque ¡ey! se supone que lograste conseguir algo muy muy bueno que te acerca a la élite que tiene lo mejor de lo mejor, pero por mucho menos dinero, eres el consumidor más astuto que hay. Casi como un estafador que se ha salido con la suya, ¿verdad? Pero la triste verdad es que no, esta camarota no hace que el celular sea mejor, ni que realmente engaña a la gente que tiene del dinero suficiente para comprar estos productos o los mejores productos. Solo nos engaña a nosotros mismos, nos hace darnos la posibilidad de sentir que hemos conseguido una mejor gama, que realmente tenemos más dinero del que de verdad tenemos, estamos en un estatus un poquito más arriba. Pasa también con la joyería, donde una joyera experta me dijo que ciertas marcas no te venden ni plata ni oro, sino aleaciones de metales con baños de rodeo y boro para que por un precio accesible, que sigue siendo bastante alto, sientas que al fin tienes joyería como la de adeberas, esa con la que ahora sí vas a ser aceptado entre la gente que ya tiene estos lujos. O el mil millones de veces clásico truco de que agarras una pieza de cualquier metal y la bañan con apenas nadita de oro y ya te dicen, bañado en oro, ¿no? Así como si fuera la gran cosa y la gran mayoría de nosotros que no sabemos sobre el tema de las joyas, pues vamos y la compramos y, oh, guau, pues es que es bañado en oro, ¿no? Entonces tiene que ser muy chido, muy padre, ¿no? Lo que me dice ella es que no te están estafando, pero es muy difícil reconocerlo porque tienes que llevar tu kit, un kit de reconocimiento que es creo que con químicos y unas lupas y demás. Supongo que las empresas se dieron cuenta que el gigantesco mercado de estas copias, de estos productos que los imitaban, ofreciendo versiones, digamos, más baratas que sus productos premium, no eran su enemigo, sino de hecho su oportunidad de conseguir un mercado mucho más grande. El único problema es que se dieron cuenta que no podían ser tan obvios. Pasa con la ropa, donde las marcas ponen su nombre en grandote o incluso se repiten para tapizar las prendas completamente, porque acá el Hassel's Luxury se expresa en la creencia inventada de que, de verdad, la gente más rica y acaudolada les impresiona saber qué marca de ropa vistes. Pero en realidad, eso por pura lógica solo impresiona a los que tienen dificultades para tener esas marcas. Pasa todo lo contrario. Resulta que a las élites o a la gente verdaderamente rica, no le interesa que tú traigas marcas como Versace, Gucci, Tommy Hilfiger o Calvin Klein. Ellos tienen sus propias marcas que, muy por el contrario, tienen de gran punto relevante que la gente que no tiene dinero para comprarlas no es capaz de reconocer que se trata de ropa muy, muy cara y ultra exclusiva. Es decir, como ya les he dicho en otros videos, hay gente que de verdad cree que la ropa de Bill Gates o la ropa de Mark Zuckerberg, pues es como de Walmart, que es así como, ¡Ah, ellos fueron y se compraron esa ropita porque dijeron, ¡Ah, es muy sencillita! Creen que de verdad no es ropa ultra cara de diseñador, que solo las personas que tienen ese dinero pueden reconocer. El truco de este tipo de diseño se resume en... Genera más deseo venderle a la gente cosas que están a su alcance como si no estuvieran a su alcance. Sí, quieres que la gente tenga más deseo por tener algo que sí le alcanza, pero realmente no necesita, hazle creer que en realidad no le alcanza, pero que solo por única ocasión, por una oferta o por un error de algún empleado despistado o por un ojo comprador experto, ahora sí le va a alcanzar. Ahora este producto representa un brinquito más hacia arriba, hacia el lugar donde mereces estar. De este modo evitas que el consumidor se dé cuenta que no está manteniendo ningún estatus real con sus compras, pues tan pronto como se cruce con alguien que sí puede consumir algo que está en ese siguiente nivel de lujo, o sea, cuando te cruzas con el sujeto que sí tiene el Galaxy Galaxy y no el Galaxy FE Edition o el que sí tiene la marca esa de lujo, desgraciadamente solo te vas a sentir como una persona ilusa a la que le engañaron con una triste imitación. Es como cuando comparas este celular de gama baja que finge de ser gama media, pero tirándole a gama alta con uno que ahora sí es de alta o uno premium. De vista parece lo mismo, pero empiezas a usarlos, no solo va más lento, no solo las fotos no se ven tan bien, no solo la pila no dura tanto, además la pantalla era más bien que le habían metido un montón de brillo, no tanto que se viera tan bien. Me acordé del video de la arquitectura hostil al estar aquí. Está nublado y aún así sientes que se te está quemando la cara. Nadie quiere sentir que lo que compra no es de lujo, o lo mejor, porque el gran tabú de esta era que ha perdido su brújula moral, esta era tumbada a discursos de autoayuda, productividad y superindividualismo sin límite, es el fracaso. Ese es como el pecado original. Por esto, para mucha gente, cualquier cosa que diga que no son ricos, que no son acaudalados, sí, ni siquiera cosas que digan o sugieran que ellos son pobres o que están al fondo del barril, sino ya desde las cosas que revelan que no están en la cima, eso ya es una señal de fracaso. Es una lógica sencilla, solo puede haber un ganador, o eres un triunfador o un perdedor. Ser el segundo lugar no es ser alguien que casi gana, no es ser uno de los mejores, es ser el primer perdedor. Gracias a esto, el marketing ha logrado que gente que no tiene techo de piedra, o sea, tiene techo de lámina, no tiene seguro médico y apenas tiene oportunidades y estabilidad laboral, vea como algo tan apremiante tener clones piratas de camisa Gucci, Versace o incluso algún otro iPhone, y que ha logrado que gente que ni de broma está en la clase media, vaya endeudándose para intentar aparentar esa vida de clase media. Porque no puedes decir, hey, tal vez soy clase baja, pero dentro de la clase baja estoy viviendo también como se puede, a mis posibilidades y a mi conocimiento. Hey, siendo clase media vivo muy bien a mis posibilidades y conocimiento. No, siempre es, o tienes mentalidad de ganador, o ya eres un perdedor. Fin. No se trata de no parecer pobre, se trata de parecer exitoso. Como dice esa marca, Temu, que se hizo muy popular, compra como millonario. Si aún no los convenzco de que esto es real y funciona muy bien, solo piensen en el buen fin, la que supuestamente es la gran fiesta del consumo y de las ofertas y del consumidor. Yo no lo sabía, pero esta gran promoción que trae de meses sin intereses, que en general es como el plato fuerte de Big Fish, y ya, o sea, nada más es de que te van a dar meses sin intereses, no es que vayan a bajar precios o algo por el estilo, es algo que solo se publicita de esa manera en México, o tal vez, dicho de un modo más crudo, solo a nosotros se nos ha convencido de que eso cuenta como una oferta, eso cuenta como una gran superventaja que solo se obtiene en días especiales. En otras palabras, la gran oferta es una deuda. Te puedes endeudar con nosotros para obtener lo mismo, probablemente un precio más alto, porque ya sabemos que viene el buen fin. Pero te vamos a decir que es una gran oferta y tú eres aquí el chingón, el que nos está torciendo, hijo. Y hablando de esto, otro ejemplo bien divertido, las tarjetas de crédito, de esas con las que para que te encajes en alguna de ellas, el encargado llega y te dice, wow, eres como muy rico, eres de la ultra élite, acá sin edad le dan esta tarjeta, porque es Gold Prestige Extreme Max, acá fierruda o algo por el estilo. Así como si esperándote un ratito más, en cualquier momento fuera a entrar a la sucursal Elon Musk o Carlos Slim a renovar esta misma tarjeta que te están ofreciendo. Todo con tal de convencerte de que pagues su anualidad y que de hecho esta tarjeta te va a acercar a una mejor vida. Otra marca que hace muy bien, pero de verdad muy bien esta estrategia es Zara. No tanto por la ropa, sino ya desde la tienda misma te está viniendo esta idea de que ya casi casi estás en Gucci o en Versace, cuando pues la realidad es que Profeco mostró que su ropa es fast fashion, o sea ropa de baja calidad que dura poco, cuyo negocio está en que se vendan grandes volúmenes y no tanto en que te vendan algo exclusivo. Justo gracias a que ahora la gente está consumiendo más ropa de mala calidad que nunca, marcas que tienen un poco más de calidad como Levi's, que es conocida porque un pantalón te dura una década como si nada, están empezando a sacar sus versiones aspiracionistas. O sea, en realidad versiones de un poco peor de calidad para poderlas dar más barato para que la gente les compre en grandes volúmenes, mientras siguen teniendo esta idea de oye, pero me estoy comprando Levi's. Solo que para no manchar el nombre de su marca principal, están sacando submarcas. Submarcas que es como, te estás comprando Tommy Hilfilger, pero nada más que el pantalón va a decir Tommy Jeans. Te estás comprando Levi's, nada más que el pantalón va a decir Denison. Te estás comprando Nine West, nada más que tu ropa va a decir Westies. Y todo esto tristemente gracias a la llegada de la Fast Fashion, que ha generado la nueva necesidad, incluso ya está en la gente que no tiene tanto dinero, de siempre tener una nueva prenda de ropa, de estar estrenando cada semana hasta 3, 4 prendas. Y también la idea de que todo pasa de moda demasiado rápido, entonces para seguir a la moda, tienes que estar compre y compre y compre y compre. Y realmente ya no importa andar tirando a la basura atado a esa ropa, porque ya va a pasar de moda, ¿para qué? ¿Sabían ustedes de que a diferencia que aquí en Starbucks tenemos la idea de que es un lugar súper lujoso, que demuestra que eres de dinero, la gente en Estados Unidos allá opina que es casi casi como, digamos, café del Oxxo, café rápido, café conveniente. Sí, para nada esa idea de que es como café de lujo, o café na-nice, o algo por el estilo. Parece que nosotros tenemos esta visión tan distorsionada, pues porque desgraciadamente somos un país donde la mayoría somos pobres. Entonces incluso un café básico, que tampoco es la gran cosa, ni es lujoso, se nos hace un lujo, se nos hace una manera de demostrar que nos alcanza el dinero. Algo muy similar pasa con McDonald's, Burger King, y otras tantas más, que se tiene la idea de que consumir ahí es algo que te acerca a ser clase media, o a demostrar que lo eres. Pero como alguna vez me dijo alguien, y lo van a estar viendo en el próximo video sobre los Whitesicans, nunca se trata del lugar donde comes, sino de con quiénes comes en ese lugar. Lo digo porque tristemente hay gente que aspira y va a ciertos lugares bastante caros, dígase Sonora, Grill y demás, a comer, pues creyendo que ahora sí ya entró a la clase alta con los privilegiados. Debemos entender que los consumidores han cambiado, mientras nuestros abuelos salían a comprar para remediar una necesidad, tener ropa limpia, preservar su comida, o tener ropa que aguantara el trabajo. Por eso el truco para venderles era algo tan simple como demostrar que lo que les estabas vendiendo era casi indestructible. Vean la publicidad de esos tiempos y básicamente era el mejor, el más aguantador, eterno, te lo puedes dejar a tus hijos. De hecho, todavía si visitas a alguno de tus abuelitos, puede que sigan usando la misma plancha que se compraron cuando se casaron. Mientras, en cambio, los consumidores actuales ya no compran tanto por la necesidad, sino por frustración. Porque en el marketing se dieron cuenta de algo. Cuando la gente compraba por necesidad, no consumía tanto. Pues como vemos con los abuelitos, una vez que ya obtenían el producto, ya no compraban otro. Al caso, lo llegaban a reparar. En cambio ahora, mientras la gente tenga la frustración de no ser exactamente, absolutamente lo que les dicen los comerciales que pueden llegar a ser, a tener esas vidas tan bonitas, tener esas cosas tan preciosas, va a seguir comprando y comprando para intentar tener un estatus un poquito mayor con cada nuevo producto. O al menos, pues eso en la versión ideal, porque en la realidad no ocurre. Por esto es que este truquito de diseño es tan jodidamente eficaz con la gente de ahora. Y muy seguramente, aún uno de nuestros abuelitos les podría parecer la mayor tontería. Por algo es que ellos te dicen cosas como, mi hijo, dime cuál es el celular bueno, el bueno para comprármelo. Porque ellos identifican que debería de haber un, el buen celular, uno que aguante y haga bien su trabajo. Nada más. No que el Plus, no que la versión Founders Edition o algo por el estilo. En vez de lo que son ahora las cosas, ¿no? Que el mejor celular, desde su nombre, ya te avisa que tiene fecha de caducidad. Pues el número 15 en el nombre del iPhone es la promesa de que un día habrá un número 16, uno que en teoría tendría que ser mejor. Pero al mismo tiempo, es la amenaza de que un día habrá un 16. Y ese 15 que tienes, ya va a dejar de ser el mejor. Pasará a ser solo uno más del montón, uno que demuestra que eres un perdedor, un fracaso. No eres el triunfador, ese que tiene lo mejor de lo mejor, lo último de lo último. Lo más chistoso es que, tanto en iPhone como en otras marcas, tampoco es que haga falta cambiarlo cada año. La ciencia, la tecnología no avanza tan rápido como para que de verdad le pueda urgir a alguien ya tener el nuevo celular para no quedarse obsoleto. Por esto mismo, ya parece que no saben qué sacar. Esto de la isla dinámica, esto de que tiene cobertura de titanio. Quizá el ejemplo más extremo de la psicología de este Hassler's Luxury son los antros. Un lugar donde te venden la experiencia de ser importante, de ser de la élite, porque un cadenero te deja pasar a ti y a otros no. Basándose en ningún tipo de lógica que pueda ser clara o entendible. Simplemente es como que tú sí pasaste. Debe de ser por algo que tú sí pasaras. Seguro que eres importante o eres más que esos que no pasaron. No sé, debe de haber algo contigo, debe de tener algo especial. Es claro que este sistema para nada es algo inventado y en la mayoría de los casos prácticamente al azar, ¿verdad? No, no, yo soy especial. Simplemente es gracias a que dejan gente afuera que existe la posibilidad de que sí se pueda llenar el antro. Porque si no existiera ese entorno de que no, chancy no te dejan pasar, no existiría tanto deseo de ir realmente a ese lugar. No hay ninguna carestía. No hay ningún miedo de quedarse fuera. No hay ningún miedo de ¡Ay no! Es que esto es muy poquito y solo muy poquita gente lo puede tener. No, es como de vamos a esos antros donde raramente te dejan entrar y si no, si no nos dejara entrar, pues ya vamos a ese donde dejan entrar a quien sea. ¿Entienden? Es ridículo, ¿no? Saben, todo esto me recuerda bien fuerte a la gente que hace unos meses estaba pidiendo que le subieran los precios al Costco porque pues les molestaba darse cuenta que cualquier persona que tuviera 500 pesos de sobra para una membresía podía entrar al Costco. Simplemente querían sentir que el Costco era un club súper exclusivo que los hacía de clase alta o algo así. Sí, es que no hay mejor ejemplo de esto. Gente deseando que les cobren más, destruyendo completamente el propósito de tener una membresía en una tienda, o sea, encontrar los mejores precios solo para poder autoengañarse a ellos mismos. Porque reitero, solo 500 pesos. Bueno, no exactamente esta, pero la normal. En fin, si hay un mensaje que sacar de este video es que primero hay que comprar por necesidad, para suplir las necesidades. Luego, cuando nuestras necesidades estén cubiertas, ahora sí, el lujo. Pero nunca, nunca por frustración, porque eso solo sirve para engañar a la persona que ves en el espejo todos los días, todas las mañanas. Si te gustó este video, tengo otro que muestra que para los políticos el transporte público es una especie de castigo para los pobres. por eso mismo no lo mejoran ni nada por el estilo y parece que hasta lo ignoran. Y otro más de arquitectura steel. Seguro que te van a gustar. También les recuerdo que voy a estar dando el celular que utilicé para grabar el video del transporte público a un estudiante que lo necesita y que lo pueda recoger en esta área de Ciudad de México. Así, nada más, sin necesidad de que me consiga seguidores o le dé like a algo. Nada más. Eso lo estaré avisando en mis redes sociales. En fin, sin más por el momento, se despide Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la realidad es artificial. que miedo caminar hasta acá. en medio de la calle.